... ... ... ... ... ... ¿Solo es una mamá de otros gatos? ¿Daniel la sierra? Si ¿Solo es una mamá de otros gatos? abrazándose. ¿Y por qué quieres un gato? ¿Tienes gatos? ¿Tú? ¿Y cómo se llamaba? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué hiciste con él? ¿Lo mataste? No, no, no. Yo lo había adoptado antes de volver a la fundación. Porque la vecina me puso muchos problemas. ¿Y cuáles dos gaticos que has visto? Estaba llevando. Que se dejen. Que se dejen. De aquí a dos horas se vea. ¿Cómo? Ah, no. Ya pasó. De violencia. Yo pregunto. ¿Puedo ir hasta acá? ¿Puedo ir hasta acá? ¿Puedo ir hasta acá? ¿Y cómo le va a poner? No sé. ¿Puedo ir hasta acá? ¿Tinón? ¿Cuál se llevó? El clarito. El loco. El loco. El loco. El loco. Se llevó a ver. Ah, sí. ¿Qué? Me cago. La trasera de los ojos, is ya. Gracias.